Para crear una sala de conferencia en nuestro All-in-One Panasonic en el apartado PBX Configuration hacemos clic en Conference y finalmente Meet Me. En la siguiente pantalla vemos las salas de conferencia. En el campo Conference Room Extension Number vemos el número de extensión a marcar para ingresar a esta conferencia. En el campo Name vemos el nombre asignado a la misma el cual podemos modificar. En Access Code vemos el código de acceso que vamos a utilizar para entrar a esta sala. Definidos los parámetros hacemos clic en el botón Apply. Ahora en nuestro teléfono marcamos la extensión de la conferencia. Cuando escuchemos el tono marcamos el código de acceso para ingresar a la conferencia. Cabe mencionar que el máximo número de participantes en una sala de conferencia es de 6. No olvides darle like y suscribirte.